Ya está ahora en la costa ecuatoriana, especialmente en la provincia del Guayas, es visible un impresionante fenómeno atmosférico alrededor del Sol. Es conocido como halo solar. Son imágenes en vivo para ustedes. Se trata de una gran circunferencia que rodea al astro rey y que según los científicos, sucede cuando cristales de hielo suspendidos en la capa más baja de la atmósfera son atravesados por la luz solar. Este fenómeno causa sorpresa y admiración en miles de personas. ¡Gracias!